ah pues bien dicen que recordar es vivir y hoy que la iglesia está celebrando el aniversario de la dedicación de la basílica de letrán yo estoy recordando ese viaje que gracias a dios a ustedes hice el verano de este año para ir a conocer tierra santa y también la ciudad eterna y una de las cosas que más recuerdo fue el recorrido que hicimos precisamente a la basílica de san juan de letrán que miren aquí les presumo aquí yo bien sin barba y todo pero estaba ahí afuera de esta imponente basílica que digo en la foto no se alcanza a apreciar tanto pero esta basílica como casi todas las de roma son una inmensidad algo que difícilmente verás en tu tierra y esa es una verdadera joya de la arquitectura y ustedes se preguntarán bueno y que le celebramos a un templo a una basílica así como para que sea una fiesta litúrgica en toda la iglesia es que esta basílica tiene un significado especial esta fue la primera gran iglesia cristiana en occidente cuando el emperador constantino hizo el cristianismo ya la religión oficial del imperio hacia el año 320 ordenó la edificación de esta basílica consagrada originalmente al divino salvador aquí como pueden ver aquí está dice divinos cristo salvador originalmente estaba dedicada a cristo salvador después se le dedicó a san juan bautista de ahí el nombre san juan de letrán porque está construida en la región del laterano esta basílica tiene su importancia porque es la catedral de la ciudad de roma ah o sea no es la basílica de san pedro no la basílica de san pedro es el signo de unidad de todos los cristianos y esa está en el vaticano que el vaticano es un pequeño país dentro de la ciudad de roma no no esta basílica está en roma roma y viene siendo la catedral de la diócesis de roma recuerden ustedes que el papa es el obispo de roma además de ser la cabeza de toda la iglesia es obispo de la diócesis de roma y bueno tiene un significado especial porque siendo una catedral la madre de todas las demás iglesias de su diócesis pues siendo la catedral del papa esta es la madre de todas las iglesias del mundo cristiano porque en ella está el papa que es la cabeza visible de la iglesia es la que asegura que pertenecemos a la iglesia fundada por cristo en la roca de pedro señal de que esta iglesia que cristo fundó tiene su continuidad en el papa y mientras el papa esté a la cabeza tenemos unidad cohesión los cristianos como el cuerpo de la iglesia que somos y bueno conocer esta basílica así como las demás basílicas de roma santa maría la mayor san pablo extramuros no se diga la basílica de san pedro pero yo me enamoré de esta basílica que ahorita déjenles presumo un poquito los interiores que es algo simplemente impresionante tan solo vean las puertas las entradas todo es una verdadera obra de arte miren aquí está una escultura me parece que es constantino el emperador que la mandó a construir aquí nada más para que vean por aquí estoy yo en chiquito son una inmensidad de esculturas que híjole uno se queda impresionado y entras a la basílica y mira aquí está los apóstoles hay enormes enormes esculturas de mármol de cada uno de los apóstoles este aunque no parece san judas tadeo no tiene medallón pero es san judas tadeo y miren aquí está el interior de la basílica se fijan qué inmensidad yo creo que cualquier catedral de la diócesis de cualquiera de nosotros cabe unas tres cuatro veces dentro de esta basílica que recorrerla es algo impresionante pueden contemplar sus pisos hechos de mosaicos bizantinos otras partes que tienen los mármoles más exóticos que lapislázuli y otros que yo ni sabía que existían tiene al fondo este baldaquino que este recubierto de oro no 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 una escultura sobre el otra escultura columnas de mármoles verdes este unas obras de arte impresionantes por aquí les puedo mostrar el el techo el techo de esta basílica es impresionante también miren aquí esto es en el techo imagínense para poner todos estos grabados tan barrocos luego aquí está creo que se le llama el ábside hecho de puro mosaico aquí a lo mejor no lo aprecias tanto pero estar ahí y ver esa inmensidad pues te quedas de a seis y bien pues son iglesias hermosas que tienes que conocer alguna vez en la vida pero hoy leyendo el evangelio te queda una cierta inquietud recuerdan que jesús entró al templo de jerusalén para echar fuera a los que habían convertido la casa de su padre en un mercado esta enorme basílica como las demás que hay en roma como pudieron ver en la foto que les mostré no tiene bancas no tiene bancas no es una iglesia con en la que tú vayas y te sientes si hay a misa si hay claro que hay culto pues es la catedral del papa pero no tiene bancas porque francamente no se llenaría porque rara vez tendría que ser una celebración multitudinaria muy especial como para que se llenara de fieles esta basílica cuando vayas el día que vayas siempre estará llena pero de turistas ahí los verás con sus cámaras con sus celulares tomando fotos a las obras de arte ahí verás a un guía de turistas guiando grupos para explicarles la historia y cada una de las partes tan interesantes de este santo lugar pero tú no crees que si nuestro señor entrara no diría a todos no conviertan la casa de mi padre en un museo tristemente aquí en roma que es digamos la capital de la cristiandad hermosas iglesias que han pasado a convertirse en un museo y aquí por supuesto que provocaríamos la indignación del señor porque la iglesia que él dejó no es una reliquia para contemplarse en la ciudad de roma también podemos ver vestigios de la roma imperial el coliseo, los arcos de los emperadores, el arco de trajano, etc. esos sí son vestigios de una civilización antigua que ya no existe pero las iglesias no deben ser eso no deben ser un museo que refleje las glorias pasadas la iglesia es algo vivo la iglesia no son imponentes construcciones la iglesia somos tú y yo y la iglesia la llevamos en el corazón por eso Jesús dijo en aquel imponente templo de Jerusalén destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré refiriéndose al templo de su cuerpo dándoles a entender aquellos judíos que la presencia de Dios no se encerraba ya entre cuatro paredes sino que ahora el verdadero templo el medio por el cual adoraremos a Dios en espíritu y en verdad será Jesús Él es el templo Él es el sacerdote mediador entre Dios y los hombres sólo a través de Él podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre porque en realidad el que ya ofreció el único sacrificio que puede salvarnos es Él cuando lo ofreció en la cruz por lo tanto sus seguidores no necesitan como era antes con los judíos acudir al templo de Jerusalén para poder ofrecer un sacrificio a Dios sus mismas vidas son ese sacrificio que consagra el mundo a Dios claro que los cristianos tenemos templos, recintos que son los lugares donde nos congregamos como iglesia como la comunidad de creyentes que somos para ahí juntos celebrar nuestra fe escuchar la palabra para celebrar el santo sacrificio claro, el Señor no es que haya abolido los templos simplemente cambió su significado y claro que tenemos estos templos algunos imponentes como la Basílica de Letrán otros serán una capillita de rancho hecha provisionalmente de láminas pero ahí, ahí está la iglesia donde estén los bautizados ahí está la iglesia presente y la iglesia debe hacerse presente no adentro de los muros de un templo sino también y sobre todo en el mundo que estamos llamados a transformar debe hacerse presente en las calles en los lugares de trabajo en los hospitales en las escuelas en las cámaras allí es donde se debe dar ese testimonio vivo del Evangelio por eso no veamos la iglesia como cosa del pasado como algo que se puede visitar recorrer tomar fotos y llevarse bonito recuerdo como si fuera un museo es una tristeza ver estas hermosas iglesias convertidas prácticamente en museos pero lo más triste será que limitemos la vivencia de nuestra fe a los muros fríos de un templo vayamos al templo claro encontrémonos con la comunidad celebremos nuestra fe pero de ahí vayamos a hacer presente la iglesia en todas partes porque la iglesia está más viva que nunca Cristo está vivo Él tampoco tiene una reliquia que podamos visitar porque Él está vivo realmente Él es la cabeza nosotros sus miembros y la iglesia sigue haciendo perpetua la obra de Cristo en el mundo tú eres una iglesia viva una iglesia consagrada al Señor así como la Basílica de Letrán sólo que la Basílica de Letrán no la pueden trasladar de un sitio a otro tú sí puedes hacer presente a Cristo a donde quiera que vayas que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y por cierto estamos por hacer otro viaje el próximo Pentecostés solamente a Tierra Santa ahora con la compañía de Pepe Prado y Martín Valverde ¿Quieres más informes? te los dejaré enseguida ¡Chao!